Cuando empecé a ver por internet vídeos de gente que de alguna forma denunciaban que algunas de las autopistas que se hicieron y que se pusieron de viaje para amortizarlas están amortizadas así como mil cuatrocientas ochenta veces. Cuando la gente de fuera, que han venido muchos en este propio congreso de Madrid y tal, o de Málaga como ven ayer, Adela decía ¿pero qué pasó en la autopista lo que me han cobrado? Nos viniendo desde Málaga, desde Alicante hasta Barcelona, no sé qué locura, es una cantidad tremenda, ¿no? Hay ahí una injusticia, hay una injusticia que, bueno, que, ostras, pagar peaje para ir a trabajar, como los que viven en San Cugat, tienen que pagar el túnel cada día, bueno, que si Málaga y la casa creo que son cinco o seis euros cada día, o algo así, cinco o seis euros por cuatro para ir a trabajar, ¿no? O sea, realmente es un tema que es indignante, ¿no? Entonces yo vi unas personas que llegaban al peaje y decían, hola, no quiero pagar. Eh, ¿qué tienen en las narices? A mí me encantaba, empecé a ver un día vídeos de esos y me pegué un hartón de vídeos, digo, a ver la cara que ponía la gente y lo que pasaba y tal. Entonces busqué y miraba él un poco el que estaba ahí promoviendo esta protesta ciudadana y bueno, pues lo encontré, lo encontré. Él es, él es de Dizcaya, 30 años, diplomado de la Cambridge Information Technology, portavoz del Partido Político Los Verdes, Grupo Los Verdes de País Vasco y candidato a la guía de Santurzi en las pasadas elecciones. Ha participado muchas protestas y manifestaciones en Sitges, supongo que Batovín, Nervé, me imagino, no, estaría por ahí. Eh, y bueno, y y fundó el movimiento de desobediencia civil, yo no pago, con el que ha organizado, con muchos activistas, pues, opciones puntuales para saltar, también, por lo visto, el metro, ¿no? El metro, el metro, el metropolitano y algunos, supongo, de reportes públicos. Llamamos a la ciudadanía a no pagar los peajes por razones que ahora él, supongo, que no se entra en detalle. Eh, la conferencia se llama Yo no pago ante los recortes sociales y resurrección económica y les quiero presentar a Alex Colón. Hola, eh, muy buenas a todos, gracias por haber venido y para mí es un placer estar aquí porque eh, aquí se, 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 se nota un ambiente muy crítico, ¿no? Respecto a lo que estamos acostumbrados dentro de, de, de las redes del sistema. Y bueno, como decía Miguel, pues, eh, la verdad es que nosotros sentamos, eh, esto, eh, un poco en Grecia ya había un movimiento de, 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 de este estilo, se llama de implido, ¿no? Es lo mismo, yo lo pago en griego. Y se hizo, se dio a conocer por, eh, en los metros, pues, bloquear las, eh, donde tener el ticket y tal, ¿no? Porque era un abuso indiscriminado los precios, mientras que los recortes sociales eran a lo que se quedó, ¿no? En Grecia, como está quizá va a ser aquí, claro. Entonces, un día, eh, se, se dio mucho más a conocer cuando un alcalde de un pueblo, en Grecia, un pueblo pequeño, eh, no tenía más que la comunicación con el resto del mundo con la, con la autopista, que subió un 500%, y entonces el alcalde de ese pueblo cogió una excavadora y derribó, eh, el peaje. Y entonces, bueno, le recibieron en su pueblo, como, vamos, con Víctores y tal, ¿no? Y aquello fue millonado. Y yo me estaba fijando que, todo lo que pasaba en Grecia y tal, aquí, se reproducía un año después. Y podemos verlo ahora con la boda general y tal, eh, empecé a observar que, que se repetían los hechos. Incluso, eso me empecé a dar cuenta cuando fue, en Sitges, en 2010, la reunión de Rubíder, el año anterior había sido en Grecia, y en 2010 fue, en Sitges, ¿no? Eh, protesta en la que participé, y tuve el honor de conocer a mucha gente, gente que estaba incluso aquí, Esteban Orcaval, que está ahí al fondo, que luego os hablará de su libro Gobierno Mundial. Y allí, pues, gracias a la conexión en las redes sociales, pues conseguimos juntar, eh, gente muy crítica, ¿no? Y bueno, eh, el Yono Pavo, así, sin más, pues, bueno, en España siempre se ha tenido fama, ¿no? Eh, o hemos hecho esa fama, o los medios de comunicación la han extendido, de que aquí el, yo, el, 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 el hacer un shimpa, ¿no? Es como el Jeta y tal, que se juega en todos los lados, de, intenta irse sin pagar el bar, o pagar una cerveza menos y tal, pero esto, eh, no va por ahí, ¿no? Esto va un poco en el camino de la desobediencia civil, y es, yo lo pago porque ya he pagado, o sea, no es que no debemos pagar, sino que ya estamos pagando, y hemos pagado mucho para que unos vivan de nuestros impuestos, o sea, nosotros nos quejamos de cómo, eh, la recaudación de impuestos es desproporcionada, porque los más ricos se lo lleva todo, a los paraísos fiscales, a las puertas en Suiza, a través de la SICA o a través de, eh, mediante mil formas, ¿no? Entonces, eh, los pobres, los asalariados, etcétera, los pequeños empresarios autónomos y tal, que pagan impuestos religiosamente, eh, a estos, eh, se les hacen todos los recortes, se les sube el IVA, se les sube el IRPF, etcétera, y las grandes fortunas siguen llevándose el dinero, y por qué el gobierno, eh, no va a por las, eh, a por los de arriba, pues es muy sencillo, porque ellos son los de arriba, no hay que, no hay que irse muy lejos, ellos son los de arriba, por eso no van a los de arriba, ¿y dónde están las grandes fortunas? Pues están entre ellos las grandes fortunas, ellos son las grandes fortunas, ha salido ahí en publicado un artículo, que entre 48 políticos y expolíticos, eh, tienen una fortuna, eh, en empresas del IBEX 35, que supone un 14% del total, eh, de las empresas del IBEX 35, que son unos 58.000 millones de euros, o sea, cada uno de esos políticos, que es, o ha sido político, tiene un patrimonio de media, más de mil millones de euros, o sea, esto es una moneda, ¿no? Entonces ya sabemos que, ¿dónde está el dinero? No es que no haya dinero para pagar la sanidad, para pagar algún transporte público, o mejorar los servicios, la sanidad, etcétera, es que se lo están llevando crudo, ellos se lo están llevando, no es que no haya dinero, nos quieren hacer a nosotros responsables de algo que nosotros no hemos creado, en ciertas cosas hemos podido ser partícipes del engaño, ¿no? Como es el tema de las hipotecas, por ejemplo, hay que reconocer que hay mucha gente que se metió en unos préstamos bestiales, pero todo eso ha sido alimentado por el sistema, para llevarnos a donde estamos ahora, que es al desmantelamiento del bienestar social y a la privatización absolutamente de todo lo que da beneficios. A mí me sorprendía mucho que hace 10 años, o un poquito más, hace 12 años, salió un informe de que la empresa pública que más beneficios daba al Estado era AENA. Y claro, cuando empezaron a meter mano los cargos de turno políticos, pues empezaron a construir aeropuertos donde no hacía falta, hacer ampliaciones de pistas, en fin, ya sabemos la historia, ¿no? El puerto de Castellón hace un museo y mil ejemplos, cuando tenemos 51 aeropuertos, o sea, con el mismo número de provincias, o sea, es una barbaridad, esto en otros países es imposible de pensar. Y esta gente, pues, despilfar todo el dinero para luego justificar que no es rentable y privatizarlo. Pero lo privatiza perdiendo dinero, que es el dinero de todos, es el dinero de los contribuyentes, lo privatizan a empresas en las que luego trabajan, o en las que luego participan, o en las que luego les prometen que les van a conseguir un cargo, etc. Entonces, dentro de toda esta gran estafa, me gustaría también explicar, pues, el argumentario de por qué, por ejemplo, en el transporte público se ha centrado en la extracción hasta ahora, porque hay otras muchas formas de desobediencia. Y, bueno, tengo un pequeño texto explicativo que dice, ¿por qué nos colamos? Nos colamos porque nos la han colado demasiadas veces y siempre a los mismos. El funcionamiento voraz del capitalismo hace de todo lo pensable una posible mercancía con la de obtener beneficios para menos pocos, a costa de muchos. La sanidad, la educación, el transporte y el conjunto de servicios públicos son bienes comunes. Riqueza colectiva que quieren poner al servicio del lucro y el expolio privado. Nos dicen que son insostenibles, que hay que buscar fórmulas eficaces de gestión. Es la profecía autocumplida. Los servicios públicos se financian, sobre todo, con las rentas del trabajo. Pero los salarios no han cesado de bajar, lo que hasta ahora quedaba oculto con el espejismo de la deuda. Al mismo tiempo, las rentas del capital, el impuesto de sociedades, la SICAP, el fraude fiscal de 80.000 millones, del cual son culpables las grandes empresas, un 71%, nada menos, no han dejado de beneficiarse de nuestra precariedad. Todo el aumento del PIB en la España de la bonanza, además de destruir nuestras costas, ha significado un robo colectivo que ha precarizado a cada vez más capas de la población. Ahora, por lo tanto, quieren someter, finalmente, a la sociedad al cálculo de la economía, la vida al beneficio. Por esta razón nos colamos, porque hemos decidido no seguir pagando sus crisis, sus estafas, que nos empujan a la competencia encarnizada por unas cada vez peores condiciones de trabajo y de vida. Nos negamos a aceptar que la culpa la tenemos nosotros y nosotras. No estamos todos en el mismo bote. Todo se legiza en nuestra contra, en distanciarnos del significado de democracia, ya sea económica o política. Por eso reivindicamos nuestro derecho a decidir. Lo hacemos de la única forma que puede hacer un demócrata en tiempos de excepción, desobedeciendo. Por eso nos colamos, porque sabemos que sí se puede. ¿Y por qué en el transporte? Pues esta columna verdadera y el mundo en el que vivimos es la comunicación física y virtual. Si hay algo que relacione el empleo con la vivienda y articule gran parte de nuestra vida, ese es el transporte. Ha sido la gran palanca de crecimiento y especulación en nuestro país. Si bien nunca es mal recibida una parada de metro en barrios y antes quedaban desconectados, el verdadero motivo nunca ha sido tanto el de ofrecer un servicio a la ciudadanía como el de especular con el suelo. El metro como máquina que revaloriza el suelo, lo que a su vez genera inversiones inmobiliarias. Stock de vivienda, se venden esas viviendas porque los bancos dan crédito y la burbuja no paraba de aumentar en el sitio de la especulación. La misma especulación que nos expulsa, siempre más lejos, porque los precios de la vivienda son infames. La misma especulación que solo nos puede ofrecer precariedad laboral e incertidumbre, que nos condena al neosclavismo, se conecta con el transporte. Bueno, hay mucho más que podría decir sobre este aspecto. También me gustaría hablar de la bolsa, como hemos dicho antes. La mayoría del fraude fiscal se guarda en las empresas que están en el IBEX 35. Un día voy a un político, es decir, que era la cueva de Alibaba y los 35 del IBEX. Me decía bastante gracia porque es verdad, es lo más, el reflejo de esto. Entonces, bueno, nosotros, aparte de esto, también hemos denunciado el tema de los peajes, que es con el movimiento que ha surgido aquí en Cataluña, que se llaman OVULPAAR, que son unos movimientos paralelos, pero bueno, hemos hecho acciones conjuntas para el resto del Estado, pues para coincidir y para la difusión fuera mayor y siempre cooperar entre nosotros. En Cataluña, el caso es todavía más flagrante, porque aquí parece que, vamos, el señor de IBEX parece que te está sacando una pistola directamente. En el resto de los sitios puede parecer más o menos amortizado, que también lo hay. Hay casos en los que no se han amortizado las autofistas, pero son los menos. Pero en Cataluña hay autofistas que están amortizadas 80 veces, se siguen renovando las concesiones por parte del Estado y luego vemos a exministros colocados en empresas como Avertis, que es la gran beneficiada que tiene la mayoría de los peajes de concesión. Y claro, empezamos a dar cabos y hay un artículo que lo compartí una vez en mi blog, que es la gran estafa, los estafadores insaciables, los peajes. Y resulta que Avertis, gran parte de la propiedad de Avertis es de la Caixa. Y CIU, el Partido de Coergencia y Unión, ha puesto un sistema de notas para el que no pague el peaje. Pero es que no está incumpliendo nadie la ley. O sea, se han sacado la punta de la chastera. No existe ningún incumplimiento legal a no pagar el peaje. Es mentira. Te mandan un requerimiento de que te identifiques porque te han apuntado la matrícula. Te apuntan la matrícula y te dicen, hola, ¿quién es el que va conduciendo? Y entonces, lo que tienes que responder es, me identifico y recurro que esto, en primer lugar, ningún agente de la autoridad me ha tomado los datos y me ha identificado. Por lo tanto, la munta ya se tiene que anular el tercer expuesto. Y lo segundo, te dicen que incumples el artículo 153 del Código de Circulación, que dice literalmente, ante la señal de peaje, deberá usted detenerse delante de la barrera. Pero no dice nada de pagar en absoluto. Es como si tú te vas sin pagar del bar y dices, bueno, pues me he comido un menú, pero no me ha gustado y ya no voy a pagar. Y tienes una disputa con el dueño, con el propietario del bar, que evidentemente quiere cobrarte, entonces este señor lo que tiene que hacer es llamar a la policía, que la policía te identifique, pero la policía no puede hacer nada. Es un conflicto legal. O sea, tú te identificas y si el propietario del bar te quiere denunciar porque no le has pagado el menú del día, pues entonces sí que vais a juicio con los trámites que yo conlleve y al final puede dar a la razón a uno o a otro en función de la justicia. ¿Por qué no hacen esto con los peajes? Muy sencillo. Porque el coste de llevar a juicio es muy superior a pagar 6 o 10 euros en un peaje. Pero además, imaginaos que una persona, o sea, que una creable, que por ejemplo decide denunciar a alguien que no ha pagado, pues en reiteradas veces, ya igual hay gente que lleva años haciéndolo en Ponte Verde, y un señor le lleva 16 años haciéndolo y no ha pagado nada. ¿Por qué no le meten a juicio y le acumulan todos los importes que serían miles de euros? Pues no lo hacen porque tienen miedo de que la justicia pueda darle la razón. ¿Qué pasa si a ese señor le da justicia la razón? Pues que se crea un precedente legal que es muy peligroso para ellos. Ellos saben que estarían en una especie de limbo en el cual el sistema político sale prodificiado de esas concesiones que, si esos peajes, nosotros no decimos que se quiten los peajes, sino que decimos, oiga, esta empresa que está beneficiándose de esto, está bien, ha tenido una concesión de 20 años para sacar beneficio a cambio de que se encargara de la financiación de la construcción de la autopista. A partir de esos 20 años que ha pasado, se ha amortizado, ha tenido unos beneficios ostentosos, por decir algo, y ahora lo que tienen que hacer ustedes es retomar el precio del peaje y que vaya al Estado y que vaya a mejorar los servicios de transporte público, que vaya a mejorar la red de metro, de autobuses, etc. Y con lo que se recauda de peajes en toda España, podríamos tener el servicio de transporte gratis. Gratis. Y por un lado fomentarías que la gente cogiese menos el vehículo y usase más el transporte público, mejoraría la comunicación de los transportes públicos actuales y habría muchísimo más medios de transporte público, con lo cual muchísima gente renunciaría al vehículo privado que evidentemente, pues todos sabemos que si seguimos este ritmo sería insostenible, ya no solamente por el hecho de los peajes, sino por el precio del petróleo, es evidente que va a llegar el momento que solo van a poder pagar los que vayan en Porsche, la gasolina, porque ya estamos llegando los extremos de ventos. Bueno, ahora estamos centrados en otro asunto, y es el tema de las recetas. Como sabéis, en Cataluña ya está pagando aquí la gente un euro por la receta, el repago que le llaman, el repago de las recetas. Y en Madrid, el nuevo presidente de la Unión de Madrid, Ignacio González, le ha dicho que a partir del 1 de enero va a aplicar exactamente lo mismo. Entonces, nosotros hemos guardado nuestra página de Facebook, que os voy a aprovechar para que lo veáis un poco, porque es desde ahí donde realmente estamos haciendo el trabajo de difundir todo tipo de acciones, de desobediencia, y en la página web de Yo lo pago, del Facebook, pues ahí podremos ver que no solamente compartimos cosas de desobediencia, o sea, compartimos muchas noticias que son silenciadas por un medio de comunicación, ee, pa, me he equivocado, a ver, yo no, pa. No sé si os puedo dar a ver porque me tengo que identificar, pero bueno, ya veis más o menos pares la página, y aunque no esté registrado, bueno, esto es el tema de las recetas, y aquí podemos ver, pues bueno, que hemos hecho difusión de estas pequeñas instrucciones sobre... Ah, no se ve nada, ¿sabas? ¿Estaba bien? Vale, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es una imagen así, básicamente te da unas instrucciones de lo que tienes que hacer, o sea, llegar a la farmacia, decirle al farmacéutico, no quiero repagar, y el de la farmacia, pues, le dice, pues, ha de rellenar estos papeles, es un formulario, y rellenas el formulario, que tiene tres copias, una es para ti, y dos, o sea, se las queda al farmacéutico, y ya tienes el certificado de insuficiente, te piden el DNI, nombre, apellidos, dirección, código postal, y teléfono, te pides el ticket, y adiós con toda la cortesía, determinación y firmeza que acompaña ni a quien tiene la razón. Entonces, el farmacéutico no se puede negar a afilitarte el medicamento, porque estaría encubriendo en la integralidad, que te estaría, eso sería una desatención sanitaria, digamos, y no puede negarse a darte esos papeles, y si se niega, tienes que deduciarle, porque eso no puede hacerlo, no te puede negar el acceso al medicamento, otra cosa es que tenías a pagar el euro, y evidentemente relleno los papeles, que luego se puede convertir ese euro que no has pagado en 1,20, porque la administración, a partir de ese momento, pasa a ser deudor de la comunidad autónoma correspondiente, pero si lo hacemos miles de personas, a ver cómo van a mantener ese tema, de tramitar todo el coste que tiene la tramitación, vale más del euro, que no pagas. Entonces, lo van a tener complicado. Además, deciros que ayer, el Consejo de Estado, ha salido la noticia que el Consejo de Estado, ha dicho que es inconstitucional cobrar el euro por el Z. Así que nosotros, bueno, yo no confío en el gobierno, pero vamos, confiemos en que se sientan lo suficientemente presionados para regular en este aspecto, porque consideramos que el acceso a la medicación para mucha gente es vital, es un derecho que no debería ser discutido. Y bueno, y luego, para terminar un poquito, os voy a poner algún vídeo, por si acaso no habéis visto, cuáles han sido nuestras acciones. Nuestras acciones han sido también en el metro masivas. La primera fue en enero, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y bueno, no sé si la habéis visto, pero bueno, por ejemplo, en Madrid, pasó esto. Vale, vas a tomar el... Bueno, convocamos un evento por el Facebook, y yo dije, va, irán cuatro gatos, y tal. Y además, es que, no pude ir, porque, no pude ir, porque, vamos, yo estaba en Bilbao, y estaba trabajando en aquel momento, y yo no sé, lo que tal, había varias personas en Madrid con las que estaba en contacto, pero bueno, había una serie de instrucciones básicas, y bueno, aquí se montó, suponía la policía que el Dixena, aquí les estaba encantando, no sé oí yo, pero los de ProSeguro y mis queridos de azul, como así les encantaban, y bueno, la gente, pues, se negaba, ¿no?, ante el narifazo de Madrid, entonces, claro, era tan la cantidad de gente, que estos, claro, vieron que en el evento, en Facebook, tenía 10.000 personas que iban a asistir, que bueno, claro, ya sabemos que esas cosas luego, se diluyen, y tal, que fueron entre 200 y 300 personas, pero ya sabes, como no les dejaron entrar el sol, pues, al final, quedó un grupo como de ciento y pico, que se fueron, desde sol, si conocéis Madrid un poco, pues, se fueron desde sol, en un camino, hasta Callao, hasta la parada del metro de Callao, por la calle Catonal, gritando, tal, yo no pago, yo no pago, y al final, pues, donde llegaron, a la estación de Callao, y ahí, pues, se ató un pequeño, un pequeño jaleo, hace poco hemos tenido la noticia, que han condenado a dos chicos, que se colaron, que ya estaban aquí presentes, pues, se colaron para, y no hicieron nada, lo que pasa es que uno, a uno se le vio cargar una puerta, de plástico, de estas, de izas del metro, y le han metido un amuntado, no sé qué, y a otro, pues, desobediencia a la autoridad, pero, eso es siempre al contrario, porque es la palabra del policía, contra la tuya, claro, desobedecen a la autoridad, ¿por qué? Porque no te deja pasar el torno, bueno, si yo me cuelo en un metro, usted me podrá, llamar a identificarme, para que el metro me denuicie, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Y aquí, pues, la gente empezó a saltar, y esto fue, el encadenante, del éxito del movimiento, con estos aviones, todos los telediarios, y fue la pasada, y a partir de ahí, pues, empezó a, a hacer el punto, este asunto, y convocamos otras, y bueno, la gente, pues, saltaba, es una acción, no violenta, de desobediencia civil, aquí no se agrede a nadie, no lo están, y, bueno, no se agrede a nadie, las personas, se están manifestándose, como los policías, como vamos a ver ahora, pues, se toman la justicia, un poco, por su mano, y, pues, se ponen a la medida, las personas, no, sin tener, ninguna explicación, lógica, pero bueno, esto estamos acostumbrados, ya a las manifestaciones, si habéis podido ver, todo el mundo, ya sabe, que muchas veces, muchos, pues, estoy convencido, de que habrá, muchos policías, por, con mucho temple, y tal, desde luego, que, hay una gran parte, sobre todo, de las FUIP, y, en algunos casos, de los monstruos de escuadra, o los antidisturbios, me refiero, que, sobrepasan, sus, sus, competencias, porque, pegan a la gente, por encima de, de la cintura, con las porras, en fin, no hemos podido ver, las únicas barbaridades, ya, no os voy a contar nada por loco, pero bueno, este es el tipo de acción, que lleva, esto, realmente, si la policía está ahí, protegiendo esto, esto hace daño al sistema, este tipo de cosas, hacen daño al sistema, porque esto es contagioso, es contagioso, la gente, no hay manera, de rebelarse contra los recortes, si no es desobedecido, ¿cómo evitas tú, que privatizan un hospital? Pues sí, quedándote a dormir ahí, pero, llegará un momento, en que ellos, ya se buscaron, la única, para hacer algo, entonces, si tú, les quitas, de dónde se alimentan ellos, para sobrevivir, para que el sistema sobreviva, esto es un acto, que les hace mucho amor, por eso defienden, de esta forma tan férrea, hundió un palo, pues, por haberse saltado al metro, y nos parece una injusticia, pero, claro, la siguiente protesta, fueron a la mitad de personas, claro, y a la gente, tal, luego, como, pero de vez a que fueron a la mitad de personas, como la injusticia, fue trasflagrante, porque hubo mucha violencia policial, todavía más, pues, a la siguiente fueron, el doble, entonces, puede tener, un doble, una doble de tuve, de esto, ¿no? Luego, me gusta mucho, hay, bueno, no voy a pagar en, en el YouTube, podéis ver un montón, de gente que se cuela en el peaje, pero, esto pasó, en, hace poco, hace un par de meses, en Televisión Española, en los desayunos, en directo, y, yo no sé, si la persona que hizo esto, pues, de repente, estaba en directo, y este video se ha visto más que cualquier otro, de nuevo, y estaba esta señorita, en la huelga, de transporte, eso tal, con Cataluña, en el tren, y ahí va un tío por detrás, que no sé si lo hizo, espontáneamente, pero, se saltó, esto, y fue, en la imagen, de la pista, no sé cuántas reproducciones tiene, es una barbaridad, ¿no? en la gente, pues, claro, bueno, este video tiene 40, pero hay otro por ahí, que tiene miles de visitas, ¿eh? Bueno, habrán colgado en varias, en varias cosas, en Barcelona, también, hay acciones de insumisión, si ves aquí hay otro, que tiene 24.000 reproducciones, aquí hay un, yo lo pago, en Burgos Bilbao, y hay otro, este es en Ávila, la carga policial del metro de Callao, es que hay mucha historia, la acción en Valencia, esta es muy rápida, y esta, en semirevolución, sí, con la gente, en seguridad, esto es en Valencia, el día 15 de febrero, creo que también, y bueno, claro, nosotros, nos movemos en este terreno de la desobediencia, empezamos con el metro, pero no nos queremos quedar ahí, o sea, queremos, nuevas propuestas, queremos que la gente participe en el movimiento, que participéis, sobre todo, a través de la página de Facebook, que da mucho, hay mucho intercambio de cosas, de gente que probó la ideas, lo de la receta ha salido, porque había gente de Cataluña, que pedía, por favor, que teníamos que hacer algo con el tema de las recetas, y al salir lo de Madrid, ya decidimos que había que, que poner en marcha, una desobediencia, el tema de la receta, es una injusticia brutal, es una injusticia brutal, y bueno, el camino que tenemos que seguir es este, tenemos que despojarnos del miedo, y luego hay otra serie de acciones, que son individuales, porque estas cosas, solo salen bien, si nos hacemos de forma colectiva, porque si vas tú solo, a ponarte en el metro, tienes que hacerlo muy bien, en un sitio que sepas, que no hay nadie vigilando, y tal, para que no se brujan, luego aquí en Barcelona, hay una cosa muy interesante, se llama Red Memetro, que no sé si estáis conectados, pero os aconsejo que os metáis, me encanta la idea, además curiosamente, están recibiendo financiación, durante un año, de la Generalitat, pero yo creo que es que, el cargo político que les ha dado el dinero, no saben lo que están haciendo, realmente, y lo que están haciendo es, ellos dicen, que el metro, es un síndrome, es una enfermedad, mental, que no está reconocida, por el sistema médico, y es que cuando llegas, al, al, al esto del metro, lo voy a poner, pasa que no se oye, no sé por qué no se oye, pero, bueno, es igual, no hace falta, lo cuento yo, porque es fácil, pero es alucinante, me encanta este tipo de iniciativas, es como una mutua, que, tiene Twitter, y Facebook, y entonces, los tíos, dicen que, esto es un trastorno, y como es un trastorno, claro, y que el sistema, no reconoce ese trastorno, ni está tratado, y tal, pues claro, tú, cuando bajas al metro, de repente, te empiezan a pasar cosas por la cabeza, porque, los recortes sociales, el paro, las noticias del paro, el deputado, y entonces llegas allí, y, te empieza a ir, claro, como una especie de, de agilación terrible, y oyes a los políticos, y de repente, te sientes como un jubilado, y entonces, también puede pasar, que te sientas como un jubilado, y sabes que el billete del jubilado, al carro, y soy mayor, y de repente, cuando estás allí, en ese momento, sufres una especie de transformación, que se borra, ese momento de tu vida, se borra, de tu experiencia, y entonces, esto del metro, lo que pretende, es, que por vía twitter, nos comuniquemos, todas las personas, e informemos, de donde están los revisores, de, de las, del metro, del tren, y te avisan por twitter, y entonces, los del metro, returitean, hay un, revisor de tal sitio, cuidado para los afectados, por el trastorno del metro, o sea, ellos dicen como, no, no, si nosotros no nos colamos, es que hay gente, que tiene esta enfermedad, hay que, hay que cuidarla, entonces, ellos, como son una fundación, sin ánimo de lúmulo, y tal, porque reciben ayuda, de la generalidad, y tal, pero creo, que cuando, según nos dijo el chico, en una conferencia, cuando termine, esta financiación, pública, y tal, se van a convertir, en una especie, o tienen la intención, de convertirse, en una mutua, y hacer una caja de resistencia, para que al que le pillen, se le paguen las multas, porque la estadística, dice que te pillan, una de vez, de cada 32, y entonces, 10 euros al mes, cada, cada, un socio, claro, 10 euros al mes, huela siempre, evidentemente, o te sacas un billete, del jubilado, y cuando te pillen, pues, tienes que llevar dinero de efectivo, para pagar al momento, que es un 50% de descuento, y entonces, creo que son 30 euros, en Barcelona, o así, si es la mitad, el tren, y entonces, pagas los 30 euros, y luego la mutua, te da ese dinero, con lo cual, es una especie, de desobediencia, que claro, si se realiza, la tendría muy difícil, claro, bueno, por lo menos, darían empleo, a revisores, lo único, que veo así, podemos entrar, además de beneficio, ¿no? la historia, pues, hay muchas iniciativas, de estas, que hay que tener en cuenta, me gustaría también decir, no sé cómo voy el tiempo, pero, muy bien, no, bueno, hay acciones, como digo, a nivel individual, que se pueden hacer, proponemos, son propuestas, esto se puede ver en la página de Facebook, de Yo lo pago, en la pestaña de información, está todo esto escrito, y al final de todo, operación desbancada, esta primera acción, va encaminada, a no tener cuenta corriente bancaria, porque si no tienes cuenta, no te la pueden pagar, pero, digamos, o sea, claro, no es todo tan, hay gente que necesita, tener cuenta bancaria, y tal, bueno, hay cosas a medio camino, como es la banca ética, etc., para por lo menos, que no se lucren, los grandes holdings bancarios, que hay, que son los que controlan, al final, el sistema, la acción de domiciliación, pues se trata, de quitarle el poder a los bancos, mediante la regulación, de nuestras domiciliaciones bancarias, o sea, la luz, pues, la pagas en la ventanilla del banco, evidentemente, ellos te ponen, todas las dificultades que pueden, pero, yo pago en ventanilla, en los bancos, cobran, por cada domiciliación bancaria, un tanto, le dice que beneficios, la nómica, podemos exigir, que la nómina, no te apague, con un cheque, con el dinero metálico, las empresas, nos pondrán mil pegas, pero tú tienes, derecho, a no tener cuenta bancaria, es un derecho, con lo cual, puedes exigir, que te paguen, por otros medios, que no sean, mediante la domiciliación, acción, de tarjeta de crédito, o sea, las tarjetas de crédito, y débito, suponen, el 8%, de los beneficios, nietos, de una entidad bancaria, creen que, esto es más fácil, quitar las tarjetas, empezamos a usar dinero en Italia, total ahora, estamos, no tenemos ni un duro, así que, pues nada, sacamos el dinero que tengamos, 50 euros, o 100, lo que sea, al bolsillo, y las tarjetas de crédito, fuera, y de débito, y lo que sea, todo lo que pueda ser, amular las tarjetas, porque cada vez que tú pagas con tarjeta, vas al comercio de tu barrio, que es un autónomo, que también las está pasando ganutas, y le pagas con tarjeta, a este señor le quitan un 2% o un 3%, depende del acuerdo que te hago en el banco, y eso se lo da en el banco, entonces, ahí, al único que le estás dando, le estás dando de perder, al comercio, y le estás dando de ganar, al banco, entonces, claro, esto se puede evitar, pagándole el metálico, por otro lado, bueno, como hemos dicho, esto, ojalá que me he podido, perdona, se me ocurre, la iniciativa que, bueno, que tiene ahora el metro de Barcelona, que te dice, bueno, paga con tarjeta de crédito, y luego saca el billete, y entrarás en un concurso, que te regalarán bonos de, de méxico, ¿sabes? que están promocionando, el hecho de comprar con tarjeta de crédito, si, bueno, esto, no es que se haga, eso sí es curioso, pero, este entra en otra, en otra historia, en otro terreno, aquí entramos en el terreno, de lo que os va a hablar, luego este eventual, que es la estafa financiera, de los bancos y tal, y como quieren hacer desaparecer, el dinero metálico, y todos los caminos van, van al mismo sitio, o sea, a que la gente, le desaparezca el dinero, y cuando tú, cuando el día que digan, tú ya, nosotros nos han vendido la idea, de que la tarjeta de crédito, son dos ventajas, no tienes que llevar el dinero encima, si te roban, pues mira, no te pueden robar dinero, la tarjeta tiene una clave, y tal, cada vez hay más medidas de seguridad, en fin, luego te dicen que ahora va con chip, ese ha sido el siguiente paso, tal, ¿vale? con el microchip, es más seguro, tal, luego del microchip, ese microchip, hay gente ya, discotecas de Barcelona, en una discoteca de Barcelona, creo, que te lo implantan en la muñeca, voluntariamente, y entonces, te pasan las copas, que te has tomado, eso existe ya en Barcelona, en Holanda, en Londres, creo, en varios sitios, y entonces, es una cosa voluntaria, te dan publicidad, además, entonces, todo el cliente VIP, que quiera, tener su chip, de la discoteca, no sé qué, pues, pasa la muñeca, y paga las copas, que se han tomado, los cubalibres, o lo que sea, y te lo pasan por la cuenta, pues, es una tarjeta de crédito, vamos, lo que pasa, que eso, claro, a nosotros nos parecen, hostia, que cómodo, o sea, a ti te lo venden, como joder, que de puta madre, y tal, esto, esto es una idea, fantástica, esto, vamos, fíjate, no tengo que llevar mi cartera, ya, aquí tengo, claro, fíjese, y usted va a tener aquí, el canal de conducir, el DNI, el, no sé qué, joder, todo son ventajas, ¿cuál es el problema? Que la gente no ve, o no le cuentan, la otra parte de la historia, la otra parte de la historia, es que es la forma de tener controlado a todo el mundo, y más cuando ya ha conseguido, que ya mediante los chips, el refit, incluso, poder, que sea localizables por GPS, o sea, ya no te escapas, ya no te escapas, mañana te borra tu cuenta bancaria, como no existe el dinero en metal, y luego se acabó, entonces, ante todo esto, lo que está surgiendo, son incumplías locales, como por ejemplo, la cooperativa integral catalana, que tiene su propia moneda, y tal, o sea, ya hay monedas locales, en muchos sitios del mundo, al margen del sistema, del reserva fraccionario, que es una gran estafa, todo el sistema financiero, pero de esto prefiero, que se hable esta tarde, a las tres o menos veinte, Esteban Cabal, que es el que verdaderamente, sabe muy bien, de esto que me ha planteado ahora, aunque yo me he leído, su libro, y me he leído otras cosas sobre esto, y por eso, he hablado de esto, pero vamos, eso, todas esas promociones, no van enfocadas, a que la gente, se escape de pagar, de tener el billete, más bien van enfocadas, a ingeniería social, ¿vale?, de este tipo, para tener a la gente, concienciada, las tarjetas de crédito, las inventó el Club Víder, hace cuarenta años, o sea, o hace poco más, es un proyecto que salió de allí, y se ha sabido años después, que salió de allí, los grandes banqueros, los grandes gurús de la informática, pues van allí, a implementar eso, que vaya todo, todo canalizado, a través de los medios de comunicación, de los estados, de todas las herramientas que tienen, ¿no?, y bueno, yo simplemente deciros, podéis seguir, en Facebook, y en Twitter, yo lo pago, ya somos 21.000, casi, en el Facebook, somos más de 4.000, en el Twitter, cada vez nos estamos conectando más, es muy importante las redes sociales, para todo esto, aunque últimamente, estamos viendo que censuran, a Mieros y tal, por colgar fotos, de lo de Gaza y tal, que ha pasado estos días, a Esteban, le han bloqueado la cuenta, 24 horas de Facebook, por colgar una foto, de un niño, calcinado, en Gaza, y ahora, la han bloqueado la foto, y no la ha aparecido, sí, sí, la bloquean, se la han borrado, y le han avisado, que aproximadamente, le eliminan el perfil de Facebook, entonces, que sepamos que Facebook, es una herramienta de control, también, otra cosa, es que nosotros, nos sirva de herramienta, mientras sea, en lo que más o menos, tengamos cierta habilidad, para sortear, ¿no? Yo, intento sortear, todo lo que puedo, y bueno, mi ruido es el Facebook, mañana, si nos lo cierran, pues ya inventaremos otra cosa, pero de momento, hay que aprovechar también, esa herramienta del sistema, para luchar contra él, no es una mala idea, o sea, en Facebook, todos sabemos, con quien está financiado, con la CIA y tal, y esto está clarísimo, pero hay que aprovechar, esa herramienta del sistema, para sabotearlo, o sea, el sistema, tiene sus bases establecidas, de las que, no podemos escapar, porque si tú, yo me quiero beber mañana, un refresco de cola, que no se llama cola Pepsi, lo tengo crudo, así de sencillo, entonces, si me apetece beber, un refresco de cola, tengo que pasar, por el lado del sistema, ¿qué puedo hacer yo? inventarme, un refresco, como por ejemplo, en Bolivia, que han prohibido, la Coca-Cola, a partir del 21 de diciembre, curiosamente, prohiben la Coca-Cola, y venden su refresco de cola, que es del Estado, es tremendo, pero bueno, quiero decir, este tipo de cosas, ya son a nivel macro, ¿no?, para nosotros individualmente, es más difícil, quiero decir, que lo que hay que hacer, es abrir lejetas al sistema, hay que abrírselas, y la única forma, de abrir lejetas al sistema, es, la desobediencia civil, tenemos que desobedecer, todo lo que sea injusto, no significa, que hay que desobedecer, todas las leyes, sino las, por ejemplo, los desahucios, los desahucios, había que coger, y 2.000 personas, a cada desahucio, y se acabó, y usted, policía, no pasa, ni un juez, y no pasa nadie, no podemos esperar, a que el legislador, eh, decida, pues estamos todos, en el sofá de casa, en el telediario, esperando a que, fíjate, esto es un desahucio, eso es una manta, pero nadie hace nada, muy poca gente, quiero decir, no hay mucha gente, la plataforma, efectos por la ecoteca, es un desahucio, se mueve, y soy seguro, que entre vosotros, hay gente que se mueve muchísimo, pero, precisamente lo que hace falta, es que la masa de gente, se ha parado aquí, y empiece a, a desobedecer, porque nosotros decimos, yo no pago, y la gente, o los medios de comunicación, lo toman, mira estos jetas, y tal, no, no, perdón, es que ya he pagado, es el subtítulo, que te quiero decir, es que yo no pago, porque ya he pagado, y te estoy pagando, tu chilometro, a ti, a los bancos, y a todo el mundo, entonces, nosotros pensamos, que la expediencia es, tiene que estar, involucrada, en nuestras cabezas, Sí, mira, yo tengo una pregunta, probable, que sería, el referentum, que va a haber ahora, no sé, para cuándo, tiene, preparada, pero, de independencia, de Cataluña, a nivel político, bueno, la segunda tiene su visión, yo pienso, que los referentums, es la forma, más democrática, de poder decidir, y a mí, vamos, todo lo que sea, el referentums, yo creo, que habría, tendría que haber referentums, cada semana, todos los mismos, ¿cómo ir a la mesa? Nada, el referentum. Sí, pero bueno, todos son fundidos, no, yo, en mi caso, pues yo, lo que hay, pues uno lo votaría, y lo he votado, y sonía, el sistema, también, entonces, bueno, trabajo en el sistema, pero no, por mi parte, en ese sistema, trabajo, bueno, trabajo para ellos, pero no se le dio, ¿no? ¿No te gusta? ¿Y el chip de Dios? Ni a mí tampoco, claro. Bueno, entonces, claro, bueno, en este caso, yo creo que, lo del referendum, esto es una estrategia política, no es para mí, la democracia, vamos, o sea, no confío en, en que sea, para eso, simplemente, es un enfrentamiento, para, separar a la gente, yo soy español, no sé nada, entonces, las encuestas dicen, que lo que sube son, CIO, CIO, CIO y PP, los dos van a ser, entonces, siempre, hay que haber, hay que haber investigado, sí, sí, todo lo que ha pasado en Cataluña, sí, sí, quiero decir, que los reportes, están ahí, pero es que, no se habla, no se habla de eso, de eso no se habla, pero quiero decir, si, el que quiera, el que quiera, el que quiera, tener derecho, a decidir, la independencia del territorio, con lo cual, yo estoy de acuerdo, el derecho a autodeterminación, de los pueblos, vale, el que quiera, tener ese derecho a decidir, a mí me parece bien, que lo oferta, otra cosa, es que, el que lo propone, precisamente, no sea, el más ejemplificador de todos, ¿me entiendes? entonces, yo por ejemplo, te puedo decir, yo, yo nunca he sido, yo soy vasco, nunca he sido independentista, porque mi mentalidad, está más allá, de las banderas, de las paredes, yo soy internacionalista, la soberanía, tiene que ser, de la gente, pero, evidentemente, yo, ¿sabes a quién he votado, en estas elecciones vascas? He votado a Bito, ¿pero sabes por qué he votado a Bito? No porque esté, por la diferencia, sino porque, el programa, el otro lado, que me lo he elegido, propone una desobediencia, al Estado, y por eso, les he votado, les he votado, porque dicen, que van a poner la jubilación, otra vez a los 65, porque el sueldo, mínimo, va a ser 1075 euros, les he votado, porque han dicho, que van a coger, nada más de desfortunas, y les van a quitar el dinero, que van a cerrar las 70, a cerrarlas, ¿me explico? entonces, para mí, es un programa político, que, ole, digo, ole, luego la independencia, se me ponen para votar, ya me lo que hago, igual que voto, igual que sí, igual que no, lo que sea, bueno, muchas gracias, y no me lo que sea, muchas gracias. Gracias. Gracias.